¡Bárbaro! ¿Pero las cámaras están prendidas? Están prendidas. Eh... ¿saben qué? Vengo de hablar con las autoridades españolas. ¿Y qué te dijiste? ¿Me acerco a la cámara? Sí, sí, sí. Ya está. Pero parezco... Con esa luz de abajo parezco el monstruo de la Laguna Negra, eh. Y a ver en esta cómo me veo... No, mirá. ¡Pobre esposa! Me siento Irma Roy después de las elecciones. Viste que cuando Irma Roy ganó... No ganó, pero perdió. Perdió, pero ganó. Y estaba feliz, exultante de la vida. Eh, ¿acá me vendría Zaya? Sí, parece que sí. Entonces lo voy a esperar. No, señora, soy Bárbara, don't worry. No, estoy levantada del aire. No sé si usted se dio cuenta que esté totalmente levantada del aire. Yo no sé si es Susana Terminacian, la que vino a... la del Fondo Monetario, o son las nuevas autoridades españolas, pero yo tenía un espacio de televisión. ¿Te censuraron? Eso es censura. No, no sé si es censura. Me dieron una patada en el... La verdad. ¿Los papeles? ¿Con esos papeles me avergasallan? Sí, sí. Me agarro el lugar de él. Me voy a agarrar el lugar de él. ¿Cómo no? ¿Quién sos vos? ¿No es que va a venir Antonio? ¿Qué tique? Se va a publicar. Bueno, no importa. Pelearé más por mi espacio. Señoras y señores, ¿cómo les vale? Quiero hablar de las noticias de la semana. Eh... ¿Están golpeando? A mí es un invitado, que era un invitado de Antonio. ¿Cómo es un invitado? Un invitado de la sala. Pero yo no estoy preparado para recibir un invitado. ¿A mí no es un invitado? Ahora vamos a hacer este cargo. Adelante. Hola. ¡Bravo! 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 ¿Sabés que yo lo veía a usted y digo, no puede ser verdad? ¿En serio? No puede ser verdad. A mucha gente le pasa, bárbaro. No sos la única. Porque usted se cuelga más cosas que yo. Es impresionante. Casi, casi. Eso que hoy me viene de diario, para no hechizarlo a Antonio. Claro. Pero como estaba bomba... ¡Qué suerte! No, yo voy a cubrir la columna de las noticias de hoy. Acá hay un montón de cosas preparadas. ¡Ay, qué suerte! ¿Usted me ayuda? ¿Pero cómo no te voy a ayudar, bárbaro? Está viviendo acá usted. Sí, estoy preparando un espectáculo para hacer en el Broadway, justamente con Gazaya. ¿Ah, vas a trabajar con él? Sí, con él. Cuídese, tenga cuidado. No, es un amor. Dicen que es una mierda. Pero nunca lo pude reportear, y mire que lo he llamado y lo he llamado. Es difícil. Vos tenés que pedirme a mí. Yo te lo voy a llevar. ¿El qué le voy a pedir? Que te lo consiga a Gazaya. Yo lo hago ir a todos lados. No, conse... Yo consigo. No, pero yo conseguir, conseguir, digamos, como una cosa... No, 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 no. No, 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 no. No, simplemente que le puedo hablar, lo puedo convencer, que es interesante que esté con vos, que puede ser divertido, y por ahí lo convenzo. ¿Estamos grabando? Estamos grabando. ¿Lo aplaudieron cuando entró? Sí, claro, lo quedó emocionado. Bueno, hablemos... Mira, acá están las noticias preparadas que va a comentar él. A ver, qué bárbaro. ¿Qué tenemos, por ejemplo? Y acá dice... Flavia Palmieri. Nunca me salió Palmieri o Palmieri. Palmieri, Palmieri, Palmieri. Flavia Palmieri. Que dice... Como la Peleriti. ¿También? Carolina Peleriti. Sí. No, pero... ¿La Peleriti salió con Macri? No. No, porque ella dice... De Franco Macri ya no me importa nada. Yo creo que nunca le importó mucho. No, no, no. Lo que le importaba... A mí me parece que es al revés, preciable. Discúlpeme, porque a ella no se la ve alegre. ¿Eh? Parece que está diciendo esto como para decirlo, tirarle una... Ella tiene... Igual Macri, estuve leyendo... Sí. Tiene una chiquita de 20 años. Mmm. Se le va a parar en algún momento a Macri, el corazón. Con tanta criatura, con tanta criatura. No puede ser. Dice que ya invirtió... La chica nueva dice que invirtió 400 mil dólares. Y para eso es monedas. Eso no es nada. Él tendría que pagar el canon del correo, me parece mejor. Y sí, por favor. No lo ha pagado todavía, ¿no? Millones, millones de millones. ¿Y esta quién es? Yusha. Yusha. Mira con la criatura, con la hijita. Yusha debutó como... La hija de Yusha debutó como conductor. Ya está negociando con la chiquita. Es brutal. La nena es igual al padre, ¿eh? ¿Sí? Sí. Es igual al padre. No, no me digan. No la veo parecida a ella. La que estuve leyendo en otra revista, porque hablaban de las prótesis. Como yo tuve un problema con las prótesis... Ah, te va a decir. Parece que a ella, ni bien se las pusieron, se le convirtieron en dos piedras, dijeron. ¡Ay! Y ya se las sacó y se puso de nuevo. Más blanditas. Y no sé, pero... No, yo creo que el pecho se endurece de acuerdo a la dureza de la persona... De la... Se acomoda el cerebro, los pensamientos tragos. Y ella de cabeza es dura, ¿eh? No sé. Tiene una cabeza dura como pocas. Yo estuve leyendo porque yo tuve que psicoanalizarme, porque mi esposo, que fue el que me las regaló... Ahora no me las quería tocar más. ¿Quién? ¿Tu marido? Mi marido. No me las quería tocar más, porque si ellas se te endurecieron... Tóqueme, son de piedra. La verdad que es durita, es linda, como la de Moria. ¿Vio? Como la de Moria. Yo siento igual, un poquito de sensibilidad tengo. ¿Sí? ¡Ah! Eso no me toque más. No me toque más, no. Y tenemos, mire, esta nota es muy interesante. ¿Qué pasa? Ginette Reinal se fue a Cha... ¿Chapelco? A Chapelco. ¡Ay! Esa noticia me hace el día. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Ginette Reinal en Bariloche. Se extraña a Ginette Reinal en Buenos Aires. Es cultura, esto es cultura. Es cultura, por favor. El otro día al entrar al hotel, que estoy en la Park Broadway, me confundieron con Palermo, casi me violan. Eso es un chivón. No, 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 no. Porque está al lado del teatro. Eso es un chivón que me acaba de pasar. Pero bueno, como no es mi programa, que se joda aquí. Se lo pago a Gazaya, se lo pago. Está en un apart hotel. Un apart hotel, sí. Al lado del teatro... Bum, Copelar, Broadway. Sí. Y al grito de Palermo, 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 la hinchada de boca, que famosa. Casi me violan. ¿No lo violaron? No. Qué lástima. Aparecieron los guardias del hotel y me arrancaron de las garras de los... Debe estar celoso los guardias. Imagínate. Imagínese, seguro. Qué lindo reportaje. Esta nena... Esta nena quién es? Esta Soledad Silveira. Mirá qué divina. Esta Soledad Silveira. Sí. Qué rara está, ¿no? Es rejuvenecido. Sí, parece como que le hubiera pasado una computadora por encima. Parece. ¿No? Parece que le pasó como una computadora por acá. Pero quedó divina. Está muy bien ahí en el cuartito azul. Esto no es un chivo, hay que verla porque está realmente notable. Sí. ¿Usted le conoce el novio nuevo que ella tiene? No, el... Creo que tiene 13 años, pero no lo conozco. ¿Un novio joven? Sí, no lo conozco, no lo conozco. Y ella tiene dicioso. ¿Cuánto tiene Soledad Silveira? Soledad Silveira es joven. Soledad Silveira está divina. ¡Pospecho! ¡Qué pechos que tiene! No le quedan tan bien como los suyos, Bárbara, ¿eh? Muchísimas gracias. Le agradezco. La verdad que... Es que como... No sé quién es este. Este es... Este es... Este es... Este es Guillermito, el heredero del trono de Inglaterra, por favor. Guillermito que canta tango, Guillermito... No, Guillermito Fernández. No, no, no. Le pusieron por él, pero es el hijo de la reina de Inglaterra. El próximo rey de Inglaterra. ¿El hijo de la reina de Inglaterra? No, el nieto de la reina de Inglaterra. Usted me confunde. El hijo de Carlos. Carlos... Carlos es el de las orejas. El de las orejas. Yo me confundo, porque hay uno. El de las orejas, grande. Está Andrés, el que... Está Andrés es que... Que acá los militares decían que bájenme el principito que me lo culero. Y después... Eduardo... Eduardo que es actriz. Eduardo que es actor. Es actor, sí. Y bueno, y este es hijo de Charly, de Lady Di, la famosa. No sé si se acuerdan de Lady Di. ¡Ah, cómo creció este chico! Sí, yo creo que ya nació grande, porque es enorme, no me digas. ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Le hice reportaje a Lady Di yo? No, no pudo. Pero a Sara Ferguson sí, seguro. A Sarita Ferguson sí. A esa la reporté a cualquiera. No lo pudimos mandar al aire, porque ella... Dijo cada cosa, me imagino. No, estaba un poco constreñida y de golpe se ve que se puso nerviosa y... Se nos cagó en cámara. ¡Ay, pero qué noticia brutal! Del diario había una cosa acá interesante. Esto sí yo lo leí. Usted sabe que van a hacer un avión gigantesco. ¿Cómo un avión gigantesco? Tipo que... Un avión gigante. Como el Titanic, pero avión. No, eso sería un barco. Pero avión, digo, grande como el Titanic. ¿Usted no entiende? Sí, entiendo. Un avión. Sí, un avión. Muy grande, que no es el Titanic. No, yo decía grande como el Titanic, una cosa así será, o qué sé yo. Yo no la vi, el Titanic no la vi. Ah, la pasaron por televisión otra noche. Me impresionan los naufragios, le digo la verdad. O sea, a mí también. A mí el agua, todo lo que sea. Agua me impresiona, me da como mareo. ¿Un avión con cuánta gente va a entrar? Creo que entran hasta entre ochocientos cincuenta y novecientas personas dentro del avión. Y seguro que le van a poner gimnasio al avión. Parece que va a tener pileta de natación. ¡Ay, qué maravilla! Un casino va a tener adentro. Se me va a ir el miedo a viajar entonces. No, yo digo, si el avión se mueve la bola va a caer en cualquier número. Yo no sé si... Seguro, seguro. Es una trampa. Este del avión me hace acordar al cuento ese de cómo mierda lo vamos a hacer levantar. No sé si usted lo conoce. No, ¿cómo es el cuento ese? Dice que hace un avión grande, 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 y cuando está carreteando lleva tres cuadras carreteando, cinco cuadras, diez cuadras, y dice, no sé cómo mierda lo vamos a hacer levantar. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, sí, bárbaro, bárbaro. ¿Se entendió? ¿Usted conoce la familia de Palito Ortega? Pero cómo no la voy a conocer toda la vida, hemos ido al colegio juntos. Y Palito, Palito es muy dotado también. Y Palito también, sí, por eso no puedes enreír. ¿Por qué? Porque cuando es... ¡Tum! ¡Tum! Y Palito me gustó todo el tiempo para... No sabía que había una relación entre la boca y la... Pero, pues, querida, bárbaro. Sí. Con esa boquita que tiene vos que no sabía esas cosas. Hay una relación directa, por favor. En serio. Se quedó un poco concernada, pero es cierto. No, porque yo no me estoy metiendo en su intimidad. No, yo te estoy contando porque... Si vamos a hablar de la boquita... ¿También se dijeron muchas cosas de mi boca o qué? No, no se dijeron, están publicadas. Hay cada cosa publicada. Hay cada cosa publicada. Ahora había aparecido desnudo en el internet. ¿Es verdad que sacó una foto desnuda, totalmente desnuda? Totalmente desnuda, me sacé, sí. ¿Podemos tener la primicia acá? Por supuesto. Yo ya siento como que estoy en mi programa. Claro, y si no me lo saco a los 30 años, ¿cuándo me lo voy a sacar la foto? Está bien, está bien. Estuve en un programa de Grondona, lo vi. Sí. Hablando de teatro. Estuvimos todos con el programa de Grondona. Estuvo Norma Leandro. Un programa muy lindo, hablando de la vocación. Estuvo la China Zorrilla, también, que le tiró un vaso de agua al Talbot, sin querer. Sin querer, pero lo empapó. Pero es mentira lo que salió publicado, que él se enojó. Mentira. Ella estaba nerviosa, ella estaba nerviosa. Sí. Yo vi el programa. Ah, lo vio. Y yo, al quinto puñetazo que dio en una mesa llena de copas de agua, yo dije, algún boludo se lo va a ligar. Y pobre, le tocó al pobre Antonio. Ah, pero por qué tiene temperamento, ella es una actriz muy temperamental. Claro, pero se enteró lo que le pasó a Grandinete, que le prohibieron un desnudo. El de Grandinete también es famoso. Sí. No quieren decir que fue por eso que lo prohibieron. ¿Él estaba en bolas en un escenario? Claro, en la obra que está y todo hace un dedo. Ay, cómo me perdo, perdo, perdo. Lo pensé que el ensayo lo vio la mujer del gobernador de Santiago del Estero, que es la que... Ah, es de ahí. Como siempre. Ellas son las que hicieron. Ellas son las que mandan. Sí, claro. Como en el caso de Cabal, usted vio, es la que manda eso. Sonia. Sonia es brava. Esa es brava. Sonia ha llegado a darle patadas en el culo a Cabal. Sí, coge. Bueno, ya nos vamos, ya nos tenemos que ir. Un corte. ¿Ya cortamos? Un corte, un corte. ¿Pero esto quedó grabado? Sí, ya me quedó. Traten de ponerlo al aire. Ay, ojalá salga, ojalá salga, Bárbara. Bueno, muchísimas gracias. Perciamele... Mi querida divina. Muchísimas gracias. No, gracias. Le agradezco mucho. No, un placer, Gabriela. La verdad que estoy impresionada de verla tan de cerca. Yo también, porque la veo mucho más flaca, está divina. Muchísimas gracias. Mucho más... Usted es mucho más joven personalmente. Ay, no, como lo habían dicho. Muchas gracias, muchas gracias, mi mujer. Gracias. Bueno, esto lo aprendí de Susana Jiménez, que sin anteojos no se puede ir a ningún lado. Sobre todo hay que ponerlos de noche los anteojos. Claro. Así no se hace mierda con los primeros que encuentras. No sé, ¿me tengo que retirar? Un corte. Un corte. Voy a ir a la cámara. ¡No! Señora, acá entro en un cono de sombra. Tenemos que ir a un... No, pero me voy a poner... Me voy a poner desde acá. Señora, vamos a ir a un corte y volvemos inmediatamente. Muchísimas gracias. No. 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 No.